Hola, bienvenido a mi canal nuevamente, vamos a jugar esta vez al dios de la guerra, Axenxion Estamos un poco avanzados en la historia, así que la vamos a continuar desde aquí Espero que les guste mi video, acuérdense, suscríbanse, denle me gusta y compartan el video Es la primera vez que estoy jugando al dios de la guerra, Axenxion, vamos a la mitad, creería yo, del juego Y bueno, espero les guste, me acompañen en esta aventura y continuamos desde aquí Ya me morí Otra vez, reiniciamos No sé bien qué hay que hacer, si hay que saltar al frente, hay que colgarse en alguna esquina Al frente, parece Oh, otra vez Estamos grabando desde el celular, así que, bueno, van a escuchar los ruidos de los vehículos que pasan por frente de mi casa Alguna moto, algún auto, algo por el estilo Vamos a intentar una vez más No podemos llegar, qué pasa Qué manera de perder Soy un luster Vamos una vez más a intentarlo Cierto que teníamos un amuleto Cómo lo sacamos Cómo lo sacamos Cambiamos las espadas Será un Un doble salto Allá Será un doble salto Seguimos avanzando por la cornisa Seguimos avanzando por la cornisa Eso, arriba Vamos Guardando Seguimos avanzando hasta el final Bueno Acá habrá que bajar por la orilla Sí, parece que sí Venimos por estos lados, que siempre hay Estos tipos de cajas Estos tipos de cajas Algunas otras cajas de este lado No, no se ve nada Volvemos continuos Por el camino que nos indica por aquí, por debajo del puente Acá hay algo en el piso No Y ahora Seguimos Creí que teníamos que saltar Mantén pulsado L2 Y pulsa cuadrado Mezclamos Mezclamos No Seguimos Aguilar Te byte vamos a ver que se vea Eso me ha visto ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tendido el escudo! ¿Lo podremos agarrar? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Garro de los cabos de cabeza! ¡Nos deja continuar! Seguimos avanzando por esta parte ¡Guardando! L2 Regresar L2 Cuadrado Y no pasa nada Vamos de nuevo Ahí se guardamos de nuevo el puente Con el amuleto que nos dio La mujer que habían matado recién Bueno, así podemos pasar Se reanudó el puente Avanzamos Seguimos, seguimos Por el momento esta parte bastante tranquila No nos aparece ningún enemigo Guarda Una espada en el camino Venga, salen un par de enemigos Vamos, salen Hay perdona Guarda Vamos, vamos Los partimos FURIA Agallaron Oh Justo que le quería agallar Nos mató Habíamos hecho el ataque de FURIA Ha estado por agallar Y esa explosión Líquido Vamos de nuevo Una vez más A intentarlo El juego se está poniendo cada vez Mucho mejor Uh, desde aquí Otra vez Hay que apresurar las cosas Adelante Avanzamos Apretamos L2 Cuadrado Y el direccional Hacia La derecha Así se regenera El puente Una vez Este completo Después de la Cinemática Del río Continuando Su curso Podremos avanzar Aquí avanzamos Vamos No tiene un modo Para correr Así que avancemos Avancemos Ya estamos por llegar nuevamente Donde Peleamos Con el enemigo Se viene La cinemática La presentación De esta Bruja Que nos Tira Rayos Agarra La espada El sol La ve Pasamos Vamos 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 Eso Cuidado con esa La cera Bien Cuidado con esa La cera a la bruja eso, cuidado que ya nos mareó vamos, poderoso traco toma, maldita bruja, vamos, cuidado cuidado, ahí la agarramos la agarramos la apretamos la apretamos la seguimos atacando la agarramos nuevamente la agarramos nuevamente toma, toma, toma un pisotón y liquidada la bruja otra vez a regenerar el puente L2 cuadrado y el cursor para regenerar se activó el puente al final se ven un par de cajas vamos avancemos 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 está aguardando la partida abrimos esta caja rompemos la otra que nos da un ojo bien continuamos bien tenemos bastante energía vamos a darle poder a la espada principal apretando el círculo le damos potencia a ver si llegamos y hasta la mitad nada más bueno lo vamos a dejar acá esto es todo por hoy gracias por ver el video si te gustó ya sabes dale un like comparte el video suscríbete a mi canal y nos estamos viendo hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!